Hoy vamos a terminar con esta serie, hermano, elevando nuestra temperatura y estamos hablando de la temperatura espiritual y sabemos que esa es la voluntad de Dios, el que nosotros podamos crecer en la gracia, en el conocimiento del Señor, que eso es lo que verdaderamente simboliza la temperatura, ¿verdad? Nuestro amor por el Señor representa el conocerlo a Él, el verdaderamente vivir para Él y eso es por eso que el Señor Jesucristo, evaluando a la iglesia de la odisea, pues les dice exactamente que habían fallado porque era una iglesia que se caracterizaba principalmente por la religiosidad, no porque tuvieran una relación personal con Cristo, sino porque tenían únicamente apariencia y por eso es que les dice, conozco tus obras, yo sé cómo eres, yo sé cómo vives, yo sé cómo piensas, yo sé cómo haces, yo sé todo acerca de ti y sé que no eres ni frío ni caliente, ojalá fueras lo uno o lo otro, por tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca y como vimos ahí está dándoles toda la oportunidad de arrepentimiento porque a cada una de las iglesias cuando las evalúa les dice, ahora arrepiéntete, arrepiéntete, entonces se le dice, estoy por vomitarte de mi boca, ya me tienes enfermo con tu comportamiento, pero mi paciencia está por terminarse, estoy diciendo la verdad, ¿cómo estás? y estoy por vomitarte de mi boca, estoy por traer juicio a tu vida, por lo tanto, arrepiéntete, es lo que hace el Señor. Entonces ahora vamos a terminar de ver estas tres temperaturas, vamos a terminar viendo esto, viendo ejemplos, ¿por qué? Porque puede ser que la impresión que después de tres mensajes que hayamos visto sobre el frío, el tibio y el caliente, podamos llegar a sentir, a pensar, a creer que, por ejemplo, el frío y sobre todo el tibio, pues no hay esperanza de salvación para ellos, sobre todo tal vez el tibio, ¿verdad? Que es el que vimos, que por eso el Señor dice, preferiría que fueras frío a que fueras, o caliente, a que fueras tibio. Entonces dice uno, uy, pues esa es la peor condición, y sí es lo que está diciendo, esa es la peor condición espiritual en la que una persona puede estar, nada más con religiosidad, pero sin relación personal con Cristo. Entonces podemos nosotros llegar también a pensar que para esa clase de personas no hay esperanzas, están perdidos, que ni para qué pierdo el tiempo, porque tenemos mucha gente a nuestro alrededor, familiares, amistades, conocidos, que están en esa condición de tibios que usted puede ver y decir, y este está bien tibio, y pensar que, no, hombre, ni para qué pierdo el tiempo. Pero no, no tenemos que ver eso, porque si algo es el mensaje del Evangelio, es que eso es buenas noticias, y las buenas noticias es que hay salvación para todos, para todos hay salvación, no importa la condición. Por eso lo que vamos a hacer, vamos a empezar a ver ahorita un repaso en cuanto a las características del frío, y vamos a ver ejemplos de la Biblia, de personas que estaban en esta condición, y que hubo conversión para ellos, para que así nosotros podamos recobrar fe, recobrar esperanza para las personas que nos rodean, que tal vez nosotros ya reprobamos, y podamos nosotros ver que no están reprobadas, que hay esperanza para ellos también, por muy fríos que usted los vea, por muy muertos, por muy cadáveres espirituales que usted los vea, ¿verdad que para el Señor no hay nada imposible? No hay nada imposible, entonces vemos que los fríos son los que rechazan abiertamente a Jesucristo, que lo expresan y dicen, yo no quiero saber nada de esas cosas, esos lavacocos, y bueno, tantas cosas que dicen repudian el Evangelio, dicen, no, todo eso es para gente ignorante, y esto y lo otro, lo repudian espiritualmente, esas personas están muertos, y también podríamos agregarle a la lista que debería estar ahí, que pueden ser hasta ateos, lo más seguro es que sean ateos, y considerando lo que es el ateísmo, tenemos que entender, hermanos, que muchas de las religiones en el mundo son ateos, pero a veces no sabemos por qué se les considera ateos, como por ejemplo, el hinduismo, ¿verdad que el hinduismo es una religión de las grandes que hay en el mundo, con millones de personas que son hindús? Bueno, está considerado el hinduismo una religión atea, ¿por qué? Porque se le considera ateo a todo aquello que no cree en la existencia de un dios sobrenatural, creador, que es una persona, y cuando hablamos de que es una persona, o sea que tiene la capacidad del poder para pensar, que tiene la capacidad para amar, que tiene voluntad, eso es lo que es una persona, por eso nosotros somos personas, porque tenemos eso de parte de dios, a su imagen y semejanza, entonces los hindús, por ejemplo, son panteístas, por eso son ateístas, en el sentido de que no creen en esa clase de dios, porque para ellos Dios es nomás una fuerza, por eso dicen todo es Dios y Dios está en todo, son panteístas, nomás creen en una fuerza, pero no creen en una persona, y eso es un ateísmo, y así lo puede ver uno el budismo, el sintuismo y otras tantas religiones grandes que en realidad se les considera eso, otras se les considera paganismo, entonces todo eso está dentro del frío, está muerto espiritualmente, muerto espiritualmente, entonces cuando uno piensa en eso, ¿verdad? Y si se quiere ir uno y ver ejemplos, y presentando los peores ejemplos que podamos pensar, díganme ustedes si este no es uno de los peores ejemplos que podamos poner, ¿sí saben ustedes quién fue Nabucodonosor? ¿Sí? ¿Le pondría ese nombre a su hijo? ¿No? ¿No le pondría? ¿Le pondría el nombre de Judas? ¿No? ¿Le pondría el nombre de Pablo? Si ya lo tengo. ¿Por qué no le pondrían Nabucodonosor? ¿Por qué no le pondrían Nabucodonosor? ¿Por lo feo? ¿O por el nombre raro? ¿O por lo que él fue? ¿Por lo que él fue? ¿Y por qué Pablo sí le pondrían? ¿Por qué no lo reprueba por lo que él fue? Ándele. ¿Por qué? Porque lo que les quiero decir es que él se convirtió. Se convirtió. Pero muchas veces nomás se nos queda la impresión de su maldad. De su maldad. Saulo de Tarso, que era Pablo, ¿verdad que también tuvo una gran maldad? Al perseguir a la iglesia y matar cristianos y todo. Y sin embargo hoy con mucho orgullo le ponemos, va a ser Pablo. Y hasta piensa que es la reencarnación de Pablo, el apóstolo, ¿verdad? Entonces, pero Nabucodonosor dice, no, yo no le pondría ese nombre a mi hijo, para nada. Terrible. No. Simplemente que no saben muchas veces toda la historia de Nabucodonosor, ¿verdad? Y la de Pablo, pues sí la saben. Por eso es que sí le pone Pablo, pero no Nabucodonosor. Porque suena hasta bonito el nombre, ¿verdad? Que le digan, hey, Nabu. ¿En inglés cómo se diga? Ahí todavía está más difícil, ¿verdad? Ahí sí para que vean que ya es un trabalenguas. Nabucodonosor. Así es que ahorita traigo la lengua muy mordida en el de inglés. Me la tuve que andar mordiendo mucho pronunciando al Nabucodonosor. Ok. Entonces, vemos, ¿verdad? Nabucodonosor. De acuerdo a la historia bíblica y historia secular, era una persona malvada, sanguinaria. Por as, es como él pudo obtener su poder y conquistar al mundo conocido en ese entonces. Él era la persona más poderosa del mundo, el conquistador más tremendo en el mundo en ese tiempo. De tal manera que hasta fue, llevó cautivos al pueblo de Israel, destruyó Jerusalén, destruyó todo y se llevó cautivo. Ahora, lo que hacía en los cautiverios cuando se llevaba cautivo gente, no se llevaba toda porque, pues, no, nomás se llevaba la pura crema innata. Y ahorita vamos a ver más adelante eso. Todo lo que a él le sirviera para sus propósitos, a eso se llevaba todo lo demás, mátenlo, quémenlo. Sanguinario. Un hombre malvado. Que su misma corte, todos los que le servían, le servían con temor y temblor. Porque un error, algo que no le gustara, los mataba. Los mataba. Había ocasiones en las que simplemente porque andaba frustrado, enojado, cansado, quería ver sangre y mataba a alguien. ¿Se imaginan? Estar ahí sirviéndole. Así, por cualquier cosa que dijera, vino. Y que se le caía de nervios y no lo le servía, lo recibía con la espada. Nada más para que tengamos en mente, porque lo que quiero es que ustedes lo comparen a Nabucodonosor con la persona que usted ya reprobó. Que usted ya dijo, no, esta persona está más muerto que nada. Esta persona se burla del evangelio. Esta persona, no, no quiere saber nada. No, ya mejor ni le digo nada. ¿Para qué? Luego, nos ponemos bien bíblicos, ¿para qué le echo perlas a los cerdos? Y ya no compartimos el evangelio, nomás por la una o dos experiencias negativas que tuvimos y ya. Nos rendimos, en realidad nos rendimos, pero le pusimos sello bíblico. En vez de decir, fracasé, decimos, señor, estoy haciendo tu voluntad y ya no le voy a hablar. Entonces, Nabucodonosor estaba tan engreído, se creía tanto, que aún cuando tuvo un sueño que lo perturbó porque sabía que era algo sobrenatural, que no era cualquier sueño causado por los tacos, Dios dijo que necesitaba que se lo desinterpretaran y mandó llamar a todos sus magos, a todos sus adivinos y pues el ejército de vividores que tenía ahí, no pudieron, no pudieron interpretarle el sueño ni nada. Entonces, pues él como era una persona muy buena y muy paciente, los premió y dijo, vamos a matarlos a todos, a todos los vamos a matar. Entonces, llegó a oídos de Daniel, que va a matar a todos, y ya le dijo al más cercano al rey Nabucodonosor, dile que me dé oportunidad de que a ver si yo voy a orar a mi Dios y a ver si mi Dios me da la interpretación de su sueño, pero que no los mate, que me dé una oportunidad. Ya fueron, eligieron con temor y temblor, dice un tal Daniel que le dé, oh sí, a ver pues, tráiganlo. Y ya vino Daniel, le platicó su sueño, pues ya le dijo a Daniel, deja yo ir a mi Señor en oración y le pediré que me dé interpretación. Sí, el Señor le dio la interpretación, fue y se presentó ante Nabucodonosor, le dijo, mira, lo que soñaste fue esto y esto, porque era vivo Nabucodonosor, no crean que les dijo lo que soñó. No, les decía, ¿qué soñé y qué significa? Y todos, pues dinos qué soñé. No, no, yo te estoy preguntando qué fue lo que yo soñé y qué significa, porque no me voy a hacer a tole con el dedo. Entonces, así también a Daniel, no le dijo lo que soñó, pero Dios sí se lo reveló y la interpretación del sueño, y era una estatua que había visto enorme y la cabeza era de oro, que era lo que valía más, y los otros eran otros materiales. Y el significado, le dijo a Daniel, esta visión que tú viste es Dios que está diciendo que Él te ha puesto como cabeza del mundo, que tú eres ahorita el más importante y el más poderoso, pero que vendrán otros reinos, el siguiente, ya le dijo que era el Medo y el Persa, y el otro siguiente van a ser los romanos, y el último, ese fundamento, dice, es el reino de Dios que vendrá después. Entonces le dio toda la interpretación, y dijo, este sí verdaderamente me habló de parte de Dios. Ahora, después de haberle dado ese mensaje, que en realidad es una advertencia, y que mismo Daniel le dijo, Dios te está advirtiendo para que te arrepientas, si no, tu reino va a venirse abajo, y la siguiente parte del cuerpo son los que reinarán, tu imperio que has conquistado. Pero, pues, él en su arrogancia y en su creencia, porque pues hay que entender, en cuanto a su manera de ver la vida, era pagana completamente, pues, él siguió, eso le sirvió más como para inflarse más en arrogancia, ya que Daniel le había dicho, si no te arrepientes, no cambias tus caminos, va a venir el castigo de Dios. O sea, es algo que nos debe a nosotros también hacernos creer que cuando nosotros voluntariamente rechazamos lo que el Señor está pidiendo de nosotros, que está diciéndonos, mira, esta es mi voluntad para ti, esta es mi voluntad para ti, y nos lo está haciendo ver, y nosotros seguimos entercados en hacer lo que nosotros queremos, que eso es arrogancia, no se sorprenda cuando venga el castigo de Dios. Y el castigo de Dios, Dios sabe exactamente qué es lo que necesitamos para hacernos recapacitar, lo que necesitamos para quebrantarnos. Y déjenos decirles, lo que necesitó un abogonosor no fue cualquier cosita. Pero entró en la arrogancia y miren, en una ocasión dice que que ahí en el palco de su recámara, viendo así hacia toda la Babilonia, dijo esto el reino abogonosor, este, ah no, me estoy adelantando. Primero, mandó a hacer una estatua de oro de 26 metros de alto por dos metros y medio de ancho y mandó que la colocaran en los llanos de Dura en la provincia de Babilonia. O sea, esta estatua que mandó a hacer es la de la visión, donde la cabeza de oro pertenece a Nabucodonosor como el rey que gobierna todo el mundo. Entonces, se infló y dijo, háganme una estatua y que de hoy en adelante todo mundo la adore. Todo mundo la adore porque yo soy el que parto el queso aquí en el mundo. Yo soy el mero mero. Entonces, eso fue lo que hizo. Y pues, sí, pues toda la gente, ustedes creen que no le tenían temor. Ya sabían lo que pasaba al que no, al que no lo hiciera. ¿Qué le pasaba al que no lo hiciera? Lo echaban en un horno de fuego al que no lo hiciera. ¿Qué haría usted? ¿Lo haría o no lo haría? Si sabría que le iban a hacer carnitas. Pues así, toda la gente iba y se postraba y adoraba la imagen del rey Nabucodonosor. ¡Viva el gran rey Nabucodonosor! Y todos se postraban ante él y le adoraban como si fuera un dios. Y al tener toda esa adoración, toda esa arrogancia, ese orgullo, en una ocasión, dice que paseando ahí por el palco de su recámara viendo hacia Babilonia, exclamó, miren la gran Babilonia que he construido como capital del reino. La he construido con mi gran poder para mi propia honra. ¿Se digan? Pues es exactamente ahí que es lo que también nosotros debemos de creer, que la paciencia de Dios tiene límite. Esa fue la gota que derramó la copa. Y así también, que muchas veces a nosotros, si somos sinceros y nos ponemos a analizar y somos sensitivos y vemos, muchas veces digo, pero ¿por qué tan fácilmente el Señor se enojó conmigo? No, es la gota nada más que ya derramó la copa. De todas las veces que Dios te ha estado hablando y te ha estado dando oportunidad, oportunidad, y tú le sigues echando y le sigues echando, va a llegar el momento en que una gota derrama la copa y eso fue lo que derramó. Y vino el castigo para Nabucodonosor. En ese momento, él desapareció de su recámara y se cumplió lo que le habían dicho del castigo que venía. Y en ese mismo instante, cuando él dijo esas palabras, se cumplió la sentencia anunciada y Nabucodonosor fue separado de la gente, comió hierba como los bueyes y el rocío empapó su cuerpo hasta que el pelo y las uñas le crecieron como si fueran plumas y garras de águila. ¿Se imaginan ustedes? ¿Qué es? Como Dios diciendo, mira, tú has vivido sanguinario como un peor que un animal. Ahora te vas a convertir como un animal. Eso es lo que querías, ¿no querías arrepentirte? Has vivido no como un ser humano, sino como una bestia, como una bestia te convertirás y así fue como se convirtió, algo así se veía. Porque no se podía parar como un ser humano, así anduvo. ¿Se imaginan ustedes qué cambio del orgulloso rey vistiendo las mejores ropas, viviendo en los mejores lugares y ahora como los animales en el campo? Que toda la gente le tenía miedo ni quien se le acercara porque se comportaba como una bestia. Pero a la vez, a la vez de ese comportamiento, Dios le daba oportunidad de que en su mente pudiera entender lo que estaba pasando. Pudiera acordarse lo que había vivido, lo que había visto, lo que había oído, todo lo que le había enseñado Daniel, todas las evidencias del Dios verdadero a través de la vida de Daniel y sus amigos. Todo eso, él podía estarlo meditando, lo podía estar meditando. ¿Qué es lo mismo con una persona que ha escuchado la palabra de Dios? Dios va a continuar trabajando, trabajando. Entonces, al estar él en ese proceso de estar pensando, pues llegó lo que el Señor hace. El Señor hace de que quebranta corazones, convence de pecado y las personas se arrepienten. Y eso fue lo que pasó porque dice la Escritura, pasado ese tiempo, yo, Nabucodonosor, elevé los ojos al cielo. Aquí viene su arrepentimiento, su confesión, dice, y recobré el juicio. Salió de esa locura en la que el Señor lo tenía como animal. Entonces, alabé al Altísimo, honré y glorifiqué al que vive para siempre. Su dominio es eterno, su reino permanece para siempre. ¿Cómo va la ven? ¿Suenan palabras de un pagano o de un convertido? De un convertido. Porque no nomás eso, sigue diciendo en el versículo 35, ninguno de los pueblos de la tierra merece ser tomado en cuenta. Dios hace lo que quiere con los poderes celestiales y con los pueblos de la tierra. No hay quien se oponga a su poder ni quien le pide cuentas de sus actos. ¿Qué ven? Humildad o orgullo. Humildad. Aquí vemos un hombre completamente quebrantado, honrando a Dios, dándole toda la honra y la gloria. ¿Verdad que su perspectiva de la vida cambió completamente? Completamente la perspectiva de su vida cambió. Y fíjense, dice el versículo 36, recobré el juicio y al momento me fueron devueltos la honra, el esplendor y la gloria de mi reino, mis consejeros, y cortesanos vinieron a buscarme y me fue devuelto el trono, llegué a ser más poderoso que antes. Porque, fíjense hermanos, él llegó a ser otro rey, llegó a ser otro rey, de tal manera que todos sus súbditos que le servían se les quitó un gran peso de encima porque ya no fue el mismo, ya no era el rey sanguinario que los mataba por cualquier cosa, al contrario, ahora él extendía misericordia, completamente un cristiano, de tal manera que que su nieto que quería él ser el próximo rey de Babilonia, era peor que Nabucodonosor cuando Nabucodonosor no era creyente, era peor, tenía un corazón más malvado todavía. Entonces, ¿creen ustedes que a él le gustó el cambio de su abuelo Nabucodonosor? No le gustó el cambio, decía, ay, 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 él no merece ser el rey, nadie lo va a respetar con estas actitudes que tiene ahora, está hablando, está hablando de un rey blando, no puede reinar, no puede tener control, y andaba buscando la oportunidad de cómo matar a su abuelo para él quedarse con el reino porque decía, este reino se va a venir abajo con este rey transformado. Entonces, pero todos sus siervos estaban bien contentos con el cambio de él, todo ese peso se les había quitado encima de que en cualquier momento ellos iban a ser las siguientes víctimas. Versículo 37, fíjense, dice, por eso yo Nabucodonosor, alabo, exalto y glorifico al rey del cielo porque siempre procede con rectitud y justicia y ¿qué más? Y es capaz de humillar a los soberbios, que esa fue su experiencia de él, dando testimonio. Entonces, ¿por qué no ponerle Nabucodonosor a algún bebé? ¿no ven la diferencia cómo cambió? Igual que el Saulo de Tarso, ¿verdad? Cambió, se convirtió en Pablo. Nabucodonosor también experimentó la conversión en el Antiguo Testamento. Ahora, otro ejemplo de una persona frío, así como vemos a Nabucodonosor, un pagano muerto en sus delitos y pecados. Ahora vamos a ver uno del Nuevo Testamento, pero cuando les presenta el nombre, pues puede decir uno, no, no, no está tan así tan impactante de feo como un Nabucodonosor. Sí, puede ser que no, pero también sigue siendo una persona frío, ¿verdad? Y un pagano, Lucas. Lucas, el escritor del Evangelio de Lucas y el escritor de, ¿qué más? Hechos, el libro de los Hechos. Porque Lucas, hermanos, era griego. Es el único escritor que no era de origen hebreo judío, que era un pagano. Y sin embargo, fíjense la ironía, de todo el Nuevo Testamento, él fue el que escribió más. Tal vez usted diga, no, él nomás escribió el Evangelio y Hechos. Y sin embargo, Pedro, Pedro tiene tres cambios, primera, segunda y tercera, ¿verdad? Tres cartas. No, pero si ponemos a ver el volumen de lo escrito, el volumen de lo escrito, Lucas escribió más que Pablo, escribió más que Pedro, más que Santiago, más que todos los escritores, él escribió más. Sin embargo, él era griego. Entonces, quiero que, al escuchar esto, nosotros pongamos a pensar en cuanto a la mentalidad de Lucas siendo griego y además dice ahí, en Colosenses 4, nos revela, dice, los saludan Lucas, el querido médico y demás. O sea, que él era médico, era médico, con lo cual, quiero que se pongan a pensar que era una persona que había sido educado. quiere decir que él había pasado por todo lo que un judío, un judío, un pagano, un griego educado estudiaba. Entonces, su manera de ver la vida, su manera de pensar era completamente griega, completamente griega. Entonces, cuando nosotros nos ponemos a pensar lo que ellos querían, por ejemplo, él fue educado en todo lo que era la mitología de los griegos, en cuanto a los muchos dioses que ellos tenían, como Zeus y Hera, rey y reina del monte Olimpo, Hermes, el dios mensajero, Apolo, el dios del sol, Poseidón, dios del mar, Afrodita y Artemisa, diosas del amor y la fertilidad y muchos más. Todo eso era parte de la educación de un griego y que fue la educación que recibió Lucas. Entonces, pónganse, no vas a pensar, todos ese trasfondo griego que él tenía en cuanto a información, en cuanto a creencias y luego, aparte de eso, las filosofías. Filosofías que él tuvo que estudiar eran las filosofías del estoicismo, epicureísmo, cinismo, escepticismo, neotofilorismo, religiones de misterio, magia, gnosticismo y culto al emperador, todas eran filosofías que se estudiaban. Entonces, imaginan ustedes, imaginan ustedes la mentalidad de sus creencias que él tenía, su estilo de vida, su estilo de interpretar la vida, que eso es su cosmovisión que él tenía y que de repente cualquiera podría decir, pero ¿cómo creen que una persona con esa mentalidad va a creer que un judío que colgaron en una cruz lo va a salvar? ¿Se fijan ustedes lo difícil que es para una persona así, con esa mentalidad, que pueda confiar en ese mensaje? cuando los judíos pues eran aborrecidos los judíos por los romanos y por los griegos y por los grecolatinos los que tenían la combinación de las dos culturas y de repente diciéndole mira a esos aborrecidos uno de ellos te puede salvar y perdonar y todo y él con toda esa mentalidad entonces cualquiera podría decir no, pues no a esa persona ¿para qué pierdes el tiempo? no le hables a esa persona mira nomás es una persona educada ahí en las universidades seculares paganas tiene una mentalidad mundana ni pierdas el tiempo sin embargo Pablo no perdió el tiempo Pablo obedeció al Señor y compartió la palabra de Dios con todas las personas dejando que sea el Señor quien haga la obra en las vidas de ellos por eso es que si se convirtió y se le presenta aquí por ejemplo en Filemón 1.23 al 24 dice Marcos Aristarco Demas y Lucas mis compañeros de trabajo te mandan saludos o sea que él andaba acompañando a Pablo en todos los viajes misioneros ayudando en el establecimiento de nuevas iglesias ahora verdad que ustedes han leído o han oído de todos los sufrimientos del apóstol Pablo bueno pues muchos de ellos los compartió Lucas porque Lucas Lucas fue el único que estuvo fiel a Pablo hasta la muerte hasta que fue decapitado ahí en esa prisión romana hasta ahí hasta el último momento ahí estuvo Lucas porque fíjense por ejemplo aquí vemos que menciona a varios obreros acompañantes trabajadores en la obra y uno de ellos es Demas pero Demas era un tibio porque miren lo que dice dice haz lo posible por venir a verme cuanto antes le dice Pablo a Timoteo que estaba de pastor en Éfeso dice pues Demas por amor a este mundo me ha abandonado solo Lucas está conmigo solo Lucas está conmigo no había nadie más ya con él más que Lucas todos los demás y fíjense la ironía es lo mismo la misma ironía que Jesucristo puso con el ejemplo del buen samaritano quien había sido el bueno el samaritano el reprobado por los judíos y quienes habían sido en realidad reprobados por Jesucristo los líderes religiosos porque pasó un fariseo y pasó un sacerdote y pasaron de largo y no tuvieron misericordia del herido aquí también fíjense los judíos otros abandonaron a Pablo pero el pagano de Lucas permaneció fiel el griego permaneció fiel a Pablo se fijan porque no debemos de decir que esta persona no no tiene ninguna ningún futuro bueno no tiene remedio que ya genio y figura hasta la sepultura decimos esos dichos y no los creemos porque si fuera así pues nosotros estaríamos perdidos todavía pero no entonces vemos aquí la conversión de Lucas como él vino a ser una persona nueva con una nueva cosmovisión el de ver la vida desde otra perspectiva porque fíjense nomás pónganse a pensar él pudo haber seguido muy cómodamente ahí en su en su oficina recibiendo sus pacientes ¿verdad? como médico y estar a gusto ahí y no andar metido en todos esos pleitos y como les digo todo lo que el apóstol Pablo experimentó pues él andaba ahí también él también le tuvo que caer algo de toda esa persecución que sufrieron pero esa es la conversión en que la persona está dispuesta a pagar cualquier precio con tal de honrar y glorificar aquel que lo salvó y eso es lo que vemos en en Lucas entonces vemos esos dos ejemplos uno del antiguo testamento un abucodonosor uno del nuevo Lucas que estando fríos muertos paganos y en realidad Lucas pues era un ateo también como lo era un abucodonosor eran verdaderamente ateos no creían en un dios personal y fueron completamente cambiados y transformados por la glacia el poder y la verdad de dios y eso es lo que debemos nosotros confiar no en nosotros sino en lo que dios puede hacer a través de su palabra ok vamos a ver pues al tibio porque también tenemos ejemplo de tibio porque si decimos no pues aquel es mi abuelita está bien tibia es una religiosa por excelencia bueno pues para eso también hay hay esperanza porque también tibios se arrepintieron y se convirtieron y fueron de bendición para la obra de dios entonces vemos las características del tibio que hacen nomás un rechazo pasivo de jesucristo ok pasivo es nomás por dentro porque porque en realidad muestran esa indiferencia ante la verdad de dios pueden estar escuchando en cuanto a que es la voluntad de dios pero no la tienen que tomar en cuenta porque se conforman nomás con tener apariencia de cristianismo apariencia de religión no porque se ve que no están totalmente comprometidos con el evangelio siempre nomás están nomás desde las gradas desde las gradas están viendo y viendo y viendo pero nunca se avientan al ruedo no hacen un compromiso tienen conocimiento porque les gusta oír la palabra de dios se les hace bonita interesante lo que sea pero no lo obedecen nomás la oyen no lo obedecen ok ellos experimentan remordimiento verdad cuando oyen la palabra de dios ay se sienten mal si esto es para mi pero no se arrepienten nomás se quedan con el mal sentimiento pero no con el arrepentimiento verdad porque porque pueden decir que son cristianos pero en realidad no lo son porque se conforman nomás con tener apariencia de espiritualidad apariencia de piedad pero como dice la escritura niegan el verdadero poder que los puede hacer piadosos se conforman con la apariencia y niegan el camino de como sea una realidad en sus vidas ser piadosos entonces para esto vamos a ver ya que si ustedes se acuerdan a través de los mensajes he usado como como ejemplos por excelencia de estos a los fariseos los he usado como ejemplos por excelencia porque vemos como fueron ellos según ellos los que eran los expertos y si eran los expertos en la palabra de dios eran los líderes espirituales de la nación y sin embargo eran los enemigos número uno de jesucristo ellos enseñaban y habían estado enseñando acerca del mesías y la venida del mesías y de desear la venida del mesías y cuando vino el mesías lo mataron lo mataron la hipocresía la hipocresía entonces vamos a ver a dos de ellos Nicodemo y José de Arimatea ¿ok? Nicodemo y José de Arimatea porque pues sabemos que Nicodemo era un fariseo y se había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo es el pasaje cuando vino a visitar de noche a Jesucristo y él era fariseo y tuvo ese encuentro con Jesucristo José de Arimatea también era un fariseo porque dice la escritura un hombre llamado José de Arimatea que era miembro del consejo o sea del Sanedrín del tribunal supremo judío entonces él era un fariseo que había sido escogido para estar en la corte suprema de los judíos entonces sabemos verdad lo que lo que eran verdaderamente los fariseos los fariseos eran una denominación o una secta religiosa muy influyente en el judaísmo ¿verdad? en la época de Cristo y también en la iglesia primitiva eran los que eran los más influyentes de todos los grupos o denominaciones religiosas que tenían se les conocía por su aceptación de la tradición oral además de la ley escrita o sea que muy similar a como cree la iglesia católica la iglesia católica no tienen a la Biblia como la autoridad final ellos tampoco tenían la palabra de Dios como la autoridad final sino así como la iglesia católica también las tradiciones que hubieran sido enseñadas por los antepasados interpretaciones que se hubieran hecho las ponían a la par con la Biblia por eso si ustedes se fijan Jesucristo cuantas veces no les dijo ustedes siguen más las tradiciones de los hombres que la palabra de Dios y es que eso es lo que hacían ellos creían que estaban a la par por eso dice ahí verdad que su enseñanza de todos de observar las más de 600 leyes en la Torah incluidos los rituales relacionados con la purificación ceremonial o sea que eran muchas las leyes y no es que todas esas leyes fueran de la Biblia sino que las interpretaciones que hacían verdad y que habían hecho en el pasado de ellas las ponían como si fueran también palabra de Dios las ponían al mismo nivel verdad ahora una de las cosas por las que vemos y los ponemos como ejemplos de ser este tibios es porque tenían conocimiento verdad de la palabra de Dios tenían o no tenían gran conocimiento de la palabra de Dios y Jesucristo nunca les condenó ese conocimiento porque fíjense lo que les dice a la gente Mateo 23 dice los maestros de la ley y los fariseos tienen la responsabilidad de interpretar a Moisés las escrituras los primeros cinco libros de la Biblia así que ustedes deben obedecerlos y hacer todo lo que les digan dicen ellos les leen las escrituras les dicen lo que Moisés enseñó hagan caso a Moisés síganlo sigan eso dice pero no hagan lo que hacen ellos porque no practican lo que predican como le llamamos en una palabra a una persona que no practica lo que dice creer hipócritas porque creen que Jesucristo a ellos varias veces los tachó y les dijo hipócritas generación de víboras por esto porque no practicaban lo que decían creer lo que enseñaban ellos no lo vivían no lo vivían entonces eso es lo que pasó y pues sabiendo la realidad de su condición espiritual es que un fariseón Nicodemo pues sintió que tenía él que hablar con Jesús vio que él era diferente que enseñaba diferente y todas las obras milagrosas que andaba haciendo por eso fue de noche para que nadie se diera cuenta para hablar con él y que le dijo rabí lo reconoció como un maestro le dijo rabí sé que eres venido de parte de Dios entonces lo alabó verdad Jesucristo no respondió diciendo oh sí gracias yo sé yo sé sino que Jesucristo se fue a la yugular y le dijo Nicodemo te es necesario nacer de nuevo ahora Nicodemo era un rabí también entonces ellos empezaron una conversación entre dos rabinos y por lo general una conversación un debate entre dos rabinos usaban mucho la alegoría la alegoría por ilustración por ilustración y Jesucristo así es como le habló cuando le dijo te es necesario nacer de nuevo ¿verdad que es alegórico eso? nacer de nuevo y alegóricamente también él fue que le respondió le dice ¿cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo? preguntó Nicodemo ¿acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? ¿ok? entonces como les digo Nicodemo entendió el método rabínico de usar el lenguaje figurado para enseñar una verdad espiritual y simplemente estaba respondiendo con el mismo simbolismo de Jesucristo porque en realidad hay que entender lo arraigado que tenía Nicodemo su religiosidad porque el ser un fariseo era una posición que hasta se heredaba lo más seguro su padre fue un fariseo y él desde que tenía memoria sabía que él iba a ser un fariseo y fue crecido educado como un fariseo entonces tenía sus raíces bien profundas en su religiosidad y es lo que le está diciendo está diciéndole señor ¿cómo puedo después de tener todo este trasfondo estas raíces tan profundas en mi religión y de repente sacarme desraizarme de todo esto y comenzar en un sistema nuevo y siendo ya viejo yo ¿cómo va a ser posible que eso se pueda hacer y ahí es por eso que el señor le responde y le dice que esto es obra del Espíritu Santo y la palabra de Dios ahí le hace ver que que no es algo que él vaya a tener que hacer sino que es algo que Dios hace en la vida de una persona entonces vemos y se cree por lo que que se continúa viendo en las escrituras que Nicodemo se convirtió en ese encuentro que tuvo con Jesucristo porque él iba tocado ya ningún fariseo podía reconocer a Jesucristo como un hombre venido de parte de Dios al contrario lo que se había esparcido entre los fariseos es decirle a toda la gente que él venía de parte del diablo no hay parte de Dios porque no podía negar los milagros que hacían pero se los atribuían al diablo no a Dios entonces vemos aquí verdad la conversión de Nicodemo como él vino en ese encuentro con Jesucristo vino verdaderamente venir al conocimiento de Jesucristo y es por eso verdad que vemos en las escrituras cuando Cristo fue crucificado murió verdad ok murió ya determinó el soldado romano que había muerto le enterró la espada en el costado salió agua señal de que estaba muerto lo bajan y ahora sí quién se va a llevar el cuerpo quién se iba a atrever de llevarse el cuerpo a identificarse como un seguidor de Jesucristo en ese en ese ambiente de persecución contra los seguidores de Jesucristo quién se iba a atrever a hacer eso porque claramente la persona que lo hiciera sabía que corría el riesgo de que también a esa persona lo persiguieran y lo mataran entonces quién se iba a atrever a hacer eso pues fueron dos los que se atrevieron José de Arimatea y Nicodemo y dice la escritura y después de esto de que Cristo murió en la cruz José de Arimatea un discípulo de Jesús fíjense la Biblia ya lo reconoce como un discípulo de Jesús que también se convirtió en ese fariseo pero en secreto por temor a los judíos le pidió a Pilato que le permitiera llevarse el cuerpo de Jesús lo hizo en privado no quería problemas con los judíos con los líderes judíos lo hizo en privado y Pilato le dio permiso así que vino y se llevó su cuerpo Nicodemo que había venido por primera vez a él por la noche también vino andaban juntos entonces hace esa unión esa referencia de que ambos eran discípulos de Jesucristo discípulos de Jesucristo entonces vemos verdad el poder y la gracia de Dios alcanzando aún a los tibios a los súper religiosos verdad que usted tiene tal vez conocidos y familiares bien religiosos que le dicen yo tengo mi religión y puede usted decir si esa persona ni tiene caso que yo le hable está bien arraigada en su religión no creen ustedes que sea más poderosa la palabra de Dios que la religión que tiene si la palabra de Dios es más poderosa una espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo y hace toda clase de destrucción ahí adentro por eso es que debemos de confiar y nunca reprobar a una persona porque sea un frío pagano o porque sea un tibio religioso como esté la persona la palabra de Dios tiene el poder para tocarlo transformarlo quebrantarlo y hacer una persona nueva eso es lo que debemos de creer y por último antes de que se me acabe el tiempo el caliente ok las características del caliente vimos que es una persona verdaderamente salva ¿por qué? porque verdaderamente esta persona si se arrepintió de su pecado vive una vida transformada se está viendo el cambio de su vida poco a poco va apareciéndose más y más a Jesucristo en su vida tiene hambre por la palabra de Dios esta persona tiene una vida caracterizada por la obediencia a la voluntad de Dios está apartado del mundo esta persona está constante en la oración o sea tiene una vida de oración real ama a Dios a causa de esto ¿verdad? y está creciendo espiritualmente está creciendo espiritualmente y se ve que todo lo que haces para traer honra y gloria a Dios no es acerca de él mismo sino es acerca de la gloria de Dios esas son las características de un verdadero convertido y eso es lo que significa estar caliente que dice el Señor yo te prefiero caliente yo prefiero que seas esta clase de persona ahora volviendo ¿verdad? a ejemplos de personas que eran cristianos auténticos y que lo pudieron lo pudieron constatar con su vida Daniel y sus tres amigos Ananías Misael y Hazarías vemos en la palabra de Dios lo que verdaderamente fueron ellos su fidelidad a sus convicciones de la palabra de Dios ellos tenían esa fidelidad ahora vamos a ver acerca de ellos cómo fue que llegaron sabemos que cuando Nabucodonosor invadió Judá destruyó Jerusalén y siempre se llevaba lo mejor de allá y pues vamos a ver por qué ellos eran escogidos dice aquí además el rey ordenó a Aspenaz jefe de los oficiales de su corte que llevara su presencia a algunos de los israelitas debían de ser jóvenes apuestos y sin ningún defecto físico ahí podría haber estado yo humildemente se los comparto y lo dice que tuvieran aptitudes para aprender de todo lo que para aprender de todo y que actuaran con sensatez jóvenes sabios y aptos para el servicio en el palacio real entre estos jóvenes se encontraban Daniel Ananías Misael y Azarías ok entonces vemos verdad que fueron escogidos y vemos como Dios los bendijo a estos jóvenes y pónganse a pensar eran jóvenes eran jóvenes estaban tal vez entre la edad de los 16 años a los 22 años por ahí no sabemos pero eso es lo que se podía considerar jóvenes y sin embargo cuando vemos la fe de ellos wow wow que tremendos porque muchas veces verdad cuando vemos así pinturas o cuadros de Daniel siempre lo ponen como un viejito verdad sin embargo aquí eran jóvenes jóvenes y la fe de ellos tremenda fíjense ya les enseñé como Nabucodonosor se ensalzó y hizo que se hiciera esa estatua y que iba a representar a él y que todos lo adoraran a él entonces en ese tiempo Daniel no estaba ahí en Babilonia él andaba en una de las colonias que él revisaba verdad como él era el administrador principal del rey Nabucodonosor de Babilonia andaba afuera pero les tocó a Ananías Misael y a Sarías que tuvieran que ir y postrarse ante la estatua que el rey había mandado a hacer para su honra y su gloria y toda la gente que estuvo ahí se postraron y adoraron grande rey Nabucodonosor menos ellos tres ellos tres se quedaron de pie no adorado y ya le como era una trampa que les habían puesto porque los aborrecían los aborrecían todos los demás envidiosos que estaban al lado del rey ¿por qué? porque el rey siempre los favorecía Nabucodonosor los favorecía por conveniencia porque veía que eran bien inteligentes que todo lo que hacían Dios estaba con ellos y prosperaba entonces por conveniencia misma de Nabucodonosor pues los favorecía a ellos y entonces les tenían envidia y por eso les tendían trampas para que pudiera deshacerse de ellos y esta fue una trampa cuando vieron que no se postraron le dijeron a los aborrecían mira esos no se están postrando ante tu hijo y vio quienes eran le dolió en su corazón porque él los quería ¿verdad? por lo efectivos que eran en la prosperidad de su reino pero ahora él tenía que hacer eso ¿verdad? echarlos en el horno de fuego porque eso es lo que la ley había él firmado que iba a pasar pero fíjense los trajeron ante Nabucodonosor y esto fue lo que le dijeron estos tres jóvenes a Nabucodonosor Sadrach les cambiaron el nombre les pusieron nombres babilónicos pero ellos son Sadrach y Abednego y se contestaron oh Nabucodonosor no necesitamos defendernos de usted si nos arrojan al horno ardiente el dios a quien servimos es capaz de salvarnos él nos rescatará de su poder su majestad pero aunque no lo hiciera deseamos dejar en claro ante usted que jamás serviremos a sus dioses ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado wow no es esa convicción no es eso estar hot caliente por el señor eso es convicción que se lo están diciendo a Nabucodonosor antes de su conversión antes de su conversión a Nabucodonosor que en realidad es lo que podemos ver que toda esta fidelidad de estos jóvenes y de Daniel fueron lo que finalmente fue impactando 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 la vida de Nabucodonosor hasta que vino su conversión entonces vemos verdad la fe la convicción de estos jóvenes de decirle eso al rey que no se iban a postrar que no se iban a postrar entonces que fue lo que pasó dice la escritura que no tuvo más que hacer el rey más que decir échenlos en el horno de fuego y los echaron en el horno de fuego y que es lo que veían que no se quemaban que ahí estaban y no tan solo dijeron que no echamos tres porque está uno más ahí que que parece como sobrenatural y pues entendiendo verdad el contexto bíblico se considera que era una preencarnación de Jesucristo ahí con ellos ahí estaba y nada y no se quemaban y no se quemaban de tal grado que que Nabucodonosor dijo o esto es nada más una ilusión que estamos viendo o es una realidad entonces dijo a ver y ya los mencionó Sadrach Mesach Abendigo si verdaderamente no se quemaron salgan fuera salgan del horno y ya salieron los tres salieron los tres sus ropas no estaban quemadas y ni siquiera olían a carne asada nada nada de olor quemado nada de de humadera nada como si no hubieran entrado al horno de fuego ¿qué fue eso? un milagro de Dios un milagro de Dios lo mismo verdad pasó con Daniel lo mismo pasó con Daniel pero a Nabucodonosor se le cumplió también verdad el señor le puso límite a todos los imperios les ha puesto límite vino el el tiempo de 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 la caída de Babilonia una vez que se deshicieron de Nabucodonosor por bueno y su nieto tomó el reinado y todavía lo hizo peor que cuando Nabucodonosor era malo fue todavía más sanguinario que tuvo que venir casi inmediatamente el juicio de Dios porque lo que colmó la gota para la paciencia de Dios es que este sobrino de Nabucodonosor en una de sus borracheras y con mujeres y todo tenía ahí un aquelarre este dijo ¿saben qué? para ofender a todos los judíos tráiganme todo lo que sacaron del templo todos los utensilios sagrados del templo que sacaron de Jerusalén tráiganlo para que los usemos aquí en nuestra borrachera y es en ese momento fue que se presentaron las letras de juicio y en ese mismo momento entraron los medos y los persas entraron los medos y los persas y se acabó el reinado que había establecido Nabucodonosor en Babilonia y se convirtió en el reinado de los medos de los medos y los persas con Darío como el rey sobre ellos y fue también Darío el que vio verdad a estos judíos a Daniel como muy especiales y también los benefició y también tuvieron enemigos de parte de los medos y los persas los querían eliminar le pusieron trampa a Daniel porque no adoraba también paganamente y el castigo si encontraron a alguien que no estaba adorando a los dioses paganos entonces lo iban a echar al foso de los leones y que fue lo que pasó este ok oh falta ok bueno que fue lo que pasó que lo echaron al foso de los leones a Daniel y entonces Nabucodonosor pues fue a revisar y dijo Daniel porque él no quería que lo echaran al foso de los leones él lo apreciaba dijo Daniel estás ahí o ya te salvó tu Dios o ya te comieron los leones y dijo aquí estoy mi Dios me salvó de los leones entonces dice sin ocultar su alegría el rey ordenó que sacaran del foso a Daniel estaba muy contento porque dijo ay gracias que no lo mataron y cuando lo sacaron no se le halló un solo rasguño pues solo Daniel confiaba en su Dios ni un solo rasguño piensa estar rodeado de leones salvajes feroces y ni un rasguño como si nada como si no lo hubieran echado ahí ahora como ahí cuando la gente lee ahí dice eran leones muertos de hambre ya ni se podían levantar estaban todos débiles pues claro pues Daniel andó no me hace nada ni se pueden levantar pero fíjense lo que dice la historia dice entonces el rey mandó traer a los que falsamente lo habían acusado a Daniel y ordenó que los arrojaran al pozo de los leones junto con sus esposas y sus hijos y fíjense dice no habían tocado el suelo cuando ya los leones habían caído sobre ellos y les habían triturado los huesos estaban débiles los leones no estaban completitos se fijan pero a Daniel no le pasó nada y luego fíjense dice más tarde el rey Darío ya es otro rey firmó este decreto a todos los pueblos naciones y lenguas de este mundo paz y prosperidad para todos he decretado que en todo lugar de mi reino la gente adore y honren al Dios de Daniel porque él es el Dios vivo y permanece para siempre su reino jamás será destruido y su dominio jamás tendrá fin él rescata y salva hace prodigios en el cielo y maravillas en la tierra ha salvado Daniel de las garras de los leones serán palabras de un pagano de otro que se convirtió se digan por el testimonio de un cristiano auténtico caliente por el Señor que verdaderamente vive la vida cristiana sin importar las consecuencias cueste lo que cueste oremos padre celestial te damos gracias señor por el hermoso mensaje que tú nos has dejado en tus escrituras los ejemplos señor para que nosotros los sigamos los imitemos señor guíanos a que seamos sinceros con nosotros mismos ya que tú señor tú mismo eres el que has evaluado nuestras vidas y tú señor nos has hecho ver si estamos fríos estamos tibios o estamos calientes solamente tú sabes y nosotros sabemos que cada uno de nosotros podamos ser sinceros y podamos responder de acuerdo a tu voluntad tu voluntad es la única que es agradable y perfecta te pedimos pues señor que tú nos guíes a ser sinceros no permitas que nuestro orgullo sea el que interfiera con tu voluntad con la gran obra que quieres hacer en nosotros te pedimos señor que mejor tú quebrantes nuestros corazones quebrantes señor y toques nuestra voluntad para que podamos verdaderamente arrepentirnos seguirte a ti en obediencia señor gracias te damos y te lo pedimos todo únicamente buscando que tú seas honrado y glorificado a través de mi vida amén gracias Gracias.